¿Qué pregunta tan profunda? También, pues la verdad que la institución, la orden hospitalaria de San Juan de Dios llegó a mi vida de una manera inesperada. De alguna manera conocí a personas que sí que estaban vinculadas a la institución y de pronto ellos estaban caminadas en otro proceso de vida y de manera reiterativa iba haciéndose presente de alguna manera. Hasta que hubo un día que dije, bueno, pues es que si se hace tan presente, pues será por algo y para algo. Y en esta idea de dejarse llevar, pues al final empecé a participar dentro del SAER, del Servicio de Atención Espíritu y Religiosa en Cienpozuelos, en Salud Mental. Y, bueno, pues al final me enamoró. Al final, poco a poco he ido encontrando ese lugar en el que también poder desarrollar la parte profesional, la parte también personal de alguna manera. Y a la vez sintiendo ese sentir útil y poder acompañar a otros que me parecía también, bueno, que es un regalo el poder participar y el poder estar dentro de la institución. Y durante todo este tiempo, pues he estado creciendo, he estado en diferentes centros. Actualmente estoy en la Clínica Nuestra Señora de la Paz, también en el ámbito de salud mental. Y, bueno, pues al final lo que decía, que es una forma también de que no solamente es un trabajo, sino que es algo que va más allá. Que yo creo que la misión compartida y de lo que vamos a hablar también tiene mucho que ver con esa forma de, no solamente de hacer, sino de sentir que estás en el lugar en el que tienes que estar. Y desde hace dos años, pues estoy con este reto, ¿no?, de la misión compartida dentro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, provincia de España. Y, bueno, con mucha ilusión y poquito a poco viendo, pues, que podemos seguir haciendo y que podemos seguir caminando juntos. Parece un poco que San Juan de Dios te iba dejando como miguitas de pan para ir siguiendo el camino, ¿verdad?, para atraerte. Totalmente. Totalmente. Y ya hubo un momento en el que solté el control y dejé, dejé, me dejé ir haciendo, ¿no?, y seguir ese camino y hasta donde también vaya yendo, ¿no?, de alguna manera. Se mezcla un poco, de alguna manera, pues eso, lo profesional, lo personal y un poco también lo espiritual, me imagino. ¿Cómo definirías tú el carisma o qué es para ti el carisma de la Orden de San Juan de Dios? Pues a mí algo de lo que más me impactó al empezar a entrar en contacto con la institución es esa manera de cuidar al otro. Esa forma de la atención integral teniendo en cuenta todas las dimensiones, ¿no?, de la persona y cómo desde ese cuidado que en el siglo XVI ahora parece que está muy de moda, ¿no?, la humanización, la dimensión espiritual, pero ya en el siglo XVI San Juan de Dios ya empezaba a cuidar de esa forma especial, atendiendo a todos los que solamente tenía que conocer su necesidad para intentar dar respuesta de esa forma creativa en la que iba vinculando e incluyendo también en ese proyecto que él tenía, ¿no?, a todas las personas que le pudieran ayudar económicamente o con comida y de alguna manera también con su tiempo, con esos primeros seguidores de San Juan de Dios. Y, pues de alguna forma, sí me parecía también muy interesante o muy importante con mi manera de ver el mundo, ¿no?, de ese servicio a la sociedad y de ver cómo se puede colaborar y cómo se puede contribuir. Cuidado. Sobre todo al que más de cuidados necesita, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Necesitamos cuidado todos de una o de otra manera, pero sobre todo esa mirada que tiene de las personas más vulnerables para la sociedad del momento y cómo supo responder y dar respuesta a esa necesidad a mí me parece una manera, un planteamiento de vida que, bueno, pues que me parece muy sugerente y en el que también me siento identificada, ¿no?, en ver cómo cada uno puede contribuir, por poquito que sea, en esa propuesta. Bueno, ahora viene, abrimos el melón. A ver. ¿Qué es para ti, no?, desde tu punto de vista como profesional, como laica, la misión compartida, claro, que es algo que nos parece, pues que no sabemos definir, cómo englobar, ¿cómo hacemos? ¿Qué es para ti? Pues esa es la pregunta del millón. Yo desde que empezamos a ir dando forma a este proyecto de misión compartida, todo el mundo acaba preguntando, pero Elena, ¿qué es eso de misión compartida? Y la respuesta que yo doy es un proceso. Al final, creo que durante mucho tiempo es un nombre que ha ido sonando, ¿no?, y que se ha intentado dar distintas respuestas, pero creo que la propia respuesta es que es el camino que se va haciendo para que cada institución y cada congregación y, en el fondo, todos como iglesia, podamos ir haciendo esa misión del reino de manera conjunta. ¿Y cómo se hace? Pues cada congregación creo que tenemos que ir encontrando las maneras y los cómos. Hay veces que nos gustaría correr mucho, hay otras veces que queremos ir más despacito y somos un poco más conservadores en los caminos, ¿no?, pero yo creo que lo importante es avanzar. Es no perder la ilusión, seguir soñando con la misión compartida y, sobre todo, generar espacios para conocernos, tanto religiosos como laicos, y poder juntos construir ese proyecto de misión compartida. De hecho, dentro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, hemos estado trabajando en estos dos años, aunque hemos cogido un testigo de un trabajo previo, pero hemos estado trabajando para ir generando esos espacios de encuentro en los que poder soñar la misión compartida e identificar lo que nos une para desde ahí seguir caminando. Bueno, precisamente de eso que queríamos tirar ahora, un poco cómo fue ese origen, ya nos has contado que había como un germen, ¿no?, pero cuéntame cómo ha ido germinando esa semilla de la misión compartida y a dónde os ha llevado hoy. Pues el origen de misión compartida, nosotros acabamos de vivir un proceso de unificación hace casi dos años y en ese proceso de unificación nos dimos cuenta también con un análisis de la realidad previo, que cada provincia había ido desarrollando y había ido dando pasos en misión compartida de una manera diferente. El reto que teníamos en ese momento era identificar esas distintas velocidades y aunarlas para empezar a tener esos lenguajes comunes y esos momentos comunes, con lo que ahora mismo tenemos, bueno, hemos ido identificando referentes, que es la palabra que nosotros utilizamos para esas personas que van a ir motivando la misión compartida en los centros y hay centros que ya tienen grupo de misión compartida que continúan un poco esa tarea o esa misión y poco a poco vamos a ir proponiendo que haya más grupos en los distintos centros de la institución. Con la propuesta de sentarnos y juntar laicos y religiosos para juntos pensar y soñar ese proyecto que estamos en el que estamos ahora mismo inversos. Así, un poco a grose o mudo, ¿sabías decirme cuánta gente involucrada en misión compartida a nivel provincial, a nivel español? Pues a nivel provincial, a nivel español, ahora mismo tenemos aproximadamente unos 31, 32 referentes de misión compartida identificados y es verdad que el momento actual de los grupos está en distintos grados de desarrollo. Estaríamos en torno a unas 130 personas de inicio quizás, pero sí que hay muchos lugares que tienen referente pero todavía no hemos empezado a avanzar con los grupos, con lo que la propuesta es que también ese número vaya multiplicándose poco a poco a medida que vayamos trabajando y vayamos abriendo ese proceso de misión compartida. Lo importante es que por lo menos si tenéis esa esperanza de seguir incrementando o potenciando este área. Sí, pero fíjate, a mí hay algo que me parece importante y es que no es tanto los cuantos, que yo creo que es algo que en el proyecto también hemos desde el principio no querido identificar, porque yo creo que no es cuántas personas estamos en misión compartida, sino de alguna manera cómo vamos ofreciendo espacios para que la gente pueda participar o se sienta parte del proceso o del proyecto, porque creo que el objetivo no es llegar a este número, sino simplemente que haya ese espacio en el que quien quiera participar lo pueda hacer. Te quería preguntar también, en este proceso llevas un tiempo a ti y yo también en el equipo de reflexión de la CONFER, ¿cómo os ha ayudado la CONFER a vosotros a caminar en este proceso? Pues la verdad que para mí ha sido un acompañamiento y desde el primer momento en el que se ofreció tanto Marina como Belén, que al final ha sido Belén Blanco, la persona que nos ha estado acompañando, ha sido un regalo, porque es verdad que al final lo que decíamos, es un área como muy novedosa, con pocas certezas en lo concreto, pero con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Y desde el primer momento el sentirnos acompañados por alguien, además Marina está siempre animándonos, venga que hay que seguir, venga que hay que seguir, y yo creo que ese empuje para nosotros ha sido muy significativo. Y luego Belén también su disponibilidad ante las dificultades, hacia donde vamos caminando, su presencia también dentro de la comisión de misión compartida, que cuando comenzamos creamos una comisión que pudiera unar las distintas miradas y ella también ha estado presente con nosotros con formación y bueno, ha sido un proceso muy bonito y es verdad que yo creo que Confer nos ha ayudado a no sentir que vamos solos en el camino, sino de vez en cuando tener esos momentos, yo siempre le decía a Marina, que cuando nos juntan para formaciones o para encuentros es como, oye, que por aquí vamos a seguir, oye, que es que esto es importante, que es un momento también de contagiar ilusión y de ver que no vamos solos en este camino. Eso es un caminar juntos, ¿verdad?, como Iglesia. Totalmente, sí, al final se nos está invitando a seguir un proceso de sinodalidad, pero es que en misión compartida esa palabra tiene más sentido que nunca, ¿no? Es decir, al final esto es un proceso que vamos haciendo como comunidad y con esa idea de la construcción del reino. Se está viendo con el sínodo también, que es un camino que debemos recorrer, ¿no? Os preguntarán, aparte de qué es la misión compartida y para qué. Bueno, yo creo que desde la propuesta que hizo el Papa en 2019 a los hermanos de tener la palabra y la idea de la misión compartida como una urgencia actual dentro de los centros, ya también se nos estaba marcando esa propuesta, ¿no?, de decir, oye, es que este es un tema importante y de hecho yo creo que la propia Orden Hospitalaria ha puesto foco en la importancia de este proyecto para precisamente continuar haciendo que los colaboradores nos sintamos identificados, que la familia de San Juan de Dios vaya creciendo desde la formación, desde el encuentro, desde las celebraciones y con esa idea que decía también, ¿no?, de que en todos los centros nunca falte esa espiritualidad que alimentó la vida de San Juan de Dios. Y yo creo que ese es un poco el sueño, ¿no?, ver de qué manera como laicos podemos aportar para que con nuestra reflexión y con nuestro crecimiento también podamos hacer que ese San Juan de Dios se ve, se siente, estaría orgulloso, ¿no?, de ver cómo se van haciendo las cosas y cómo vamos adaptando técnica y humanización en los distintos centros, cómo cuidamos, cómo atendemos de manera holística, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la propuesta, ¿no?, identificar esa vivencia que siga siendo realidad, ¿no? Y además yo creo que con la riqueza de la vivencia del laico y la vivencia del religioso, que no son iguales, son complementarias. Entonces también yo creo que es un camino que es verdad que actualmente vamos haciendo, que no hay muchas certezas, pero sí por lo menos la ilusión de caminar juntos. Y yo creo que ese es el reto. Y es importante también sentirte acompañado de religioso, ¿verdad? En un sentir que trabajas aquí en una empresa normal, ¿verdad? Totalmente, es fundamental. O sea, yo creo que el caminar y el realizar esta tarea de manera común es lo que da sentido a la misión compartida. Si no tenemos con quién compartir la misión, al final es muy difícil, ¿no? Sobre todo en este momento presente, que al final ellos son los que tienen toda esa vivencia y toda esa mirada del carisma, son los que tienen también el conocimiento, porque llevan muchos años habiéndolo vivido y habiendo trabajado y habiendo sentido el carisma de San Juan de Dios. Y bueno, para mí lo interesante es identificar cómo los laicos sentimos ese carisma de San Juan de Dios, ponerle palabras y compartir la riqueza entre ambos. Bueno, ahora te toca animar. Ahora viene el reto de animar a lo mejor a instituciones. ¿Les cuesta comenzar este camino de compartir la misión, compartir el carisma? ¿Cómo conseguimos que inicien esos procesos? Pues yo creo que perdiendo quizás un poco los miedos. De alguna manera parece que tenemos que tener una certeza de saber hacia dónde caminamos y yo creo que en misión compartida precisamente certezas no tenemos muchas, pero sí esa ilusión por ir dando respuesta, ¿no? Entonces que aunque no tengamos claro ese dónde vamos a terminar o cuál es el objetivo último, que el simple hecho de saber que estamos invitados a caminar en ese sentido sea motor para poder empezar. Y es que igual empezar no significa hacer grandes cosas, ¿no? Yo recuerdo que Marina siempre nos decía al inicio, de bueno, es que no hace falta hacer todo, 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 ¿no? Vamos a ir empezando. Igual una reunión aquí, pues ya está, una reunión. Y luego te vas dando cuenta que esas pequeñas acciones tienen un efecto multiplicador. Y si de pronto por aquí no sale, bueno, no pasa nada. Vamos a ir buscando otro camino, otra propuesta, ¿no? Y yo creo que el no perder el miedo a que todo tenga que ser ya y que tenga que salir de una determinada manera. Y después me parece muy importante la apuesta institucional. Yo creo que, o por lo menos lo que yo he vivido también dentro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, desde ese también llamado del Papa, aunque con anterioridad ya también, yo creo que la institución había hecho una apuesta por ir viendo cómo el laicado y cómo va viviendo el laicado la misión. Yo creo que es muy importante. Ha habido un grupo de, tanto de religiosos como de colaboradores, que en todo ese proceso de unificación decidieron plantear que esto era un tema importante y desde ahí se decidieron poner recursos y estructura para poderlo implementar, ¿no? Entonces, la apuesta desde la propia congregación y desde la institución a mí me parece algo que es muy importante para la misión compartida. Y luego, más pistas así que dar, para mí la comunicación también es muy importante, es decir, el que perdamos miedo a sentarnos y a compartir y hablar lo que cada uno vamos viviendo y lo que cada uno vamos sintiendo. Y aquí también engancho con la idea de la parte del saber, que también hay una parte de afectividad, que en misión compartida es importante, ¿no? Entonces, que todos tenemos nuestros miedos y nuestras distintas realidades y el saber que, bueno, pues que al final nos sentamos y vamos a tener conversaciones y a comunicarnos, porque eso amplia la escucha activa, mi capacidad de crecimiento, de apertura, de conocernos. Y sobre todo, para mí lo más importante también es la comunidad, ¿no? Eso que hablábamos también al inicio del compartir. O sea, el que podamos de cada cierto tiempo ir a participar de las acciones o de las actividades que se promueven desde CONFER, sabiendo que es que justamente ahí vas a descubrir otras personas que están en el mismo momento que tú o momentos distintos que te invitan a decir, esto no lo había pensado, ¿por qué no lo vamos a intentar también plantear nosotros? O, fíjate, esto, qué interesante. O, bueno, de alguna manera, el compartir toda esa riqueza en comunidad a mí me parece muy importante. Entonces, que no tengan miedo, que yo creo que al revés, que cuando vamos sentándonos, vamos dándonos cuenta que no estamos solos y que al final todos vamos a lo mismo, que al final es compartir. Que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Sí. Hablando de compartir, tengo aquí apuntado el 2 de marzo del 2024, lo tenemos fecha señalada en rojo, es la próxima jornada de Juntos Somos Más, 10 años después, se te va a titular, 10 años después, Pasos Dados. Me imagino que también en este tipo de jornadas, compartir vuestra experiencia con la experiencia de otras congregaciones, otros institutos, también nos enriquece bastante, ¿no? Siempre, yo creo que siempre, cada uno cuando vamos pudiendo aportar nuestra vivencia, creo que siempre es una riqueza para todos, sobre todo, en nuestro caso, que yo tengo la sensación de que estamos empezando un proceso, ver cómo otras instituciones que llevan mucho más caminado, en el que tienen muy claras las formas de compartir la vida, que le llevan poniendo palabras, yo creo que es muy alentador también para todos, ¿no? Y poder además también tener ponencias muy significativas de religiosos que desde el inicio han estado animando y dinamizando la misión compartida, también me parece muy importante, y al final es que esto es vivir, aprender unos de otros y compartir camino. Total. Te veo el día 2 de marzo, ¿no? Sí, te veo. ¡Gracias!